El presidente Donald Trump anuncia que habrá otro nuevo cheque de estímulo financiero y también dijo que se va a anunciar en un par de semanas. Ese es el tema de este video. Si les interesa, por favor, quédense hasta el final porque les traigo las declaraciones que acaba de dar el presidente de los Estados Unidos acerca de este nuevo cheque de estímulo financiero que todos nos encontramos esperando en los Estados Unidos. Pero como siempre les digo, gracias a las personas que ya son parte de USA en Español, su canal de información financiera, económica, de actualidad para todos mis amigos de la comunidad latina y de habla hispana en los Estados Unidos. Si no se han suscrito al canal, por favor, recuerden suscribirse y darle clic al botón de like para así poder saber que les está gustando estos videos. Y no olvide también, por favor, compartir estas informaciones con todos sus amigos y familiares para que todos podamos tener estas informaciones que tanto nos interesan en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump habló durante una entrevista con Joe St. George, quien es editor político nacional y corresponsal de Washington para Scripps y habló sobre las perspectivas de otro paquete de estímulo financiero. Muy importante estas declaraciones del presidente porque creo que es la primera vez que lo abordan de una manera tan directa, justamente para preguntarle por los nuevos cheques de estímulo financiero. Recordemos que en el pasado ya se han aprobado otras nuevas leyes que tienen que ver con estímulo, pero no han incluido cheques directos para la gente. En esta oportunidad el periodista le pregunta al presidente específicamente acerca de los nuevos cheques que las personas se encuentran esperando y si por supuesto habrá o no habrá un nuevo estímulo directo para la gente que tanto lo está necesitando. Pero escuchemos las palabras exactas del presidente y más adelante les voy a dar la transcripción de lo que él ha dicho junto con las palabras del periodista. El presidente y el presidente de la Casa Blanca en esta entrevista que ofreció en la Casa Blanca. A continuación les voy a dar la transcripción exacta de sus palabras para que la gente se para que ustedes puedan tener una idea clara de lo que el presidente dijo con respecto a este tema. Dijo el periodista, presidente, tengo muchos televidentes en Florida, Ohio, Wisconsin, Michigan, que todavía están luchando económicamente, señor. Pasaron todo ese primer cheque de estímulo. ¿Le van a dar un segundo cheque de estímulo? Dijo el presidente Donald Trump. Sí, lo vamos a hacer. Estamos en eso. Mira, tuvimos esto. Luego nuevamente vuelve a interrumpir el periodista y le dice, ¿cuándo? ¿Cuándo lo vas a conseguir? Y dice el presidente Trump, teníamos esto yendo mejor de lo que nadie haya visto antes. Tuvimos los mejores números de trabajo, la mejor economía, la mejor economía que hemos tenido. Y luego el virus que vino de China. Ahora lo estamos reconstruyendo nuevamente. Haremos otro paquete de estímulo. Será muy bueno, será muy generoso. Y la gente, vuelve otra vez el periodista a interrumpir y le dice, ¿cuánto? La gente quiere saber cuánto. Dice el presidente Trump, tú lo vas a descubrir, tú ya lo descubrirás. Dice de nuevo el periodista, ¿cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a anunciar? Y respondió el presidente Donald Trump, creo que en el próximo, creo que será bipartidista, creo que será en un par de semanas probablemente. Esas fueron las palabras exactas que el presidente Donald Trump dio en esta entrevista cuando le preguntaron acerca de este nuevo cheque de estímulo económico. Él confirma que sí se va a hacer, que sí se le va a entregar a la gente y que probablemente será anunciado en un par de semanas. Repito, las palabras exactas del presidente traté de transcribírselas de la manera más exactas, de la misma forma que el presidente trató de decirlo en esta entrevista. Pero qué tan probable es que realmente ocurra otro cheque de estímulo. Recuerden que antes del día de hoy creía que teníamos otro paquete de estímulo financiero, pero las perspectivas de un cheque de estímulo como el cheque de 1200 de la ley CARES eran bastante escasas. Esta fue la primera vez, sin embargo, que el presidente Trump menciona de manera directa y clara la posibilidad de que el próximo paquete de estímulo financiero incluya también un nuevo cheque de estímulo para la gente y que sea también ampliamente distribuida por todas las personas o para todas las personas que tanto lo necesitan en los Estados Unidos. Recordemos que hasta ahora todas sus declaraciones públicas han respaldado los estímulos financieros, pero también se han enfocado mucho con respecto al trabajo. Inclusive han hablado de incluir bonos de regreso al trabajo, exenciones de impuestos sobre la nómina e incluso una deducción de impuestos para el turismo nacional. Recordemos que estas han sido propuestas que han salido tanto del Congreso, propuestas que han salido de senadores y propuestas también que han anunciado algunas personas que están cercanas al presidente y por supuesto a la Casa Blanca con respecto a este estímulo financiero que todos nos encontramos esperando en el país. No importa que se anuncie, todos debemos esperar que sea el último cheque de estímulo. Recordemos ya que el senador Mitch McConnell ha dicho que la próxima ronda de legislación de estímulo será la última. Recordemos, esta nueva ronda de cheques de estímulo que vienen a continuación o que se espera que vengan a continuación, ya lo han anunciado muy claramente los líderes del Senado, especialmente el senador Mitch McConnell, que como ustedes saben es el líder de la mayoría republicana en el Senado de los Estados Unidos y ha dicho que va a ser la última legislación de estímulo financiero. Es decir, hay muchas personas que siguen pensando que luego va a venir otra más y después va a venir una siguiente. Hasta ahora lo que se ha anunciado es que la próxima va a ser la última. Lo que yo pienso con respecto a este tema, recuerden que siempre me gusta compartir mi opinión con ustedes. Yo pienso que el gobierno federal y el Congreso de los Estados Unidos deben acelerar la toma de decisiones. Recordemos que la gente sigue esperando. Las cuentas por pagar no paran. La gente tiene que seguir pagando su renta, tienen que seguir pagando sus servicios, tienen que seguir pagando su comida, las necesidades de los hijos. Las personas necesitan de su gobierno y también necesitan de su Congreso para que actúen de manera acelerada y puedan entregar esta ayuda que tantas personas estamos necesitando en todos los Estados Unidos actualmente. Recordemos que ya es una señal clara que el presidente ha anunciado que viene un nuevo cheque de estímulo para las personas, pero ya es momento de actuar. Ya es momento que el Senado se ponga de acuerdo junto con la Cámara de Representantes y ambos partidos, como siempre les digo, coloquen primero el interés del país antes que los intereses políticos. Porque la gente sigue necesitando y sigue esperanzada en este nuevo cheque de estímulo financiero porque hay muchas personas que no han podido salir a trabajar. Hay mucha incertidumbre aún con el tema de la pandemia. Recordemos que los casos en muchos estados se ha reportado que se han incrementado de una manera bastante importante. Hay personas que tienen miedo todavía de salir a trabajar. Hay algunas otras personas que han salido pero no han conseguido regresar a los trabajos que tenían anteriormente o no consiguen nuevos trabajos actualmente. Entonces se debe acelerar la toma de decisiones para que las personas puedan tener un alivio financiero mientras la situación se normaliza en todos los Estados Unidos. Muchas gracias a todos por haberme acompañado. Quería traerles estas declaraciones tan importantes del presidente Donald Trump para que ustedes estuvieran claros acerca de esta declaración que acaba de dar con respecto del cheque de estímulo financiero. Muchas gracias a todos. Por favor recuerden suscribirse y darle al botón de like para poder yo seguir trayéndoles estas actualizaciones de manera diaria para que ustedes estén siempre informados. Gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias.